Te digo, tú siempre sigues mi paso, perdóname por tu caso, pero yo vivo contigo. Era un nuevo guanyuquino, déjame tranquilo, que para mí es un cariño. Era un nuevo guanyuquino, déjame tranquilo, que para mí es un cariño. Era un nuevo guanyuquino, era un nuevo guanyuquino. Era un nuevo guanyuquino, que para mí es un cariño. Era un nuevo guanyuquino, déjame tranquilo, que para mí es un cariño. Era un nuevo guanyuquino, déjame tranquilo, que para mí es un cariño. Era un nuevo guanyuquino. Era un guanyuquino, que para mí es un cariño, que para mí es un cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!